Mario recibe un mensaje de la universidad en el cual explica que debido a la situación de emergencia sanitaria las clases eran virtuales ay qué decepción hola hijo te veo muy triste creo que necesitas un pastel tengo ya vuelvo qué delicioso pastel gracias qué rico al llegar el primer día de clases mario despierta con normalidad e ingresa a su primera clase ay qué emoción el primer día universitario qué bueno mario cartúr logra ingresar al platform y automáticamente se teletransporta al mundo virtual qué emoción mi universidad mi universidad qué bonitos lugares qué buen salón qué buena gente mario se encontraba confundido antes de ingresar al aula virtual sin embargo rápidamente logro ubicarse en el campus de la universidad para recibir su primera clase mario muy entusiasmado se siente adelante para poder observar mejor la clase finalizando la clase mario conoce a nuevos compañeros de la misma carrera y establecen una buena amistad el grupo de amigos de mario coordina para asistir a tutorías personalizadas en matemáticas en la universidad al pasar mucho tiempo con ellos y de muchas horas a la semana de estudio los amigos de mario lo invitan el fin de semana a un concierto en la rotonda del campus virtual para poder pasar un buen rato y liberar un poco de estrés que trajo toda la pandemia llegó el fin de semana y mario llega un poco tarde pero muy ansioso por ver a sus amigos al llegar a la rotonda mario conoce a muchas más personas con las que también establece una buena amistad todos ellos resultan del entretenido y divertido concierto virtual que ofrece la universidad